Actualmente diagnosticada con un carcinoma dutal infiltrante, deseo por este medio resaltar la labor tan importante y humanitaria que el proyecto de navegación de pacientes ha venido realizando desde antes de iniciar mi tratamiento y del cual me he visto grandemente beneficiada. Estas personas han estado conmigo presencial o vía telefónica brindando seguimiento y prestando servicio de apoyo y acompañamiento en este proceso por el cual estoy atravesando. Es muy importante la labor que desempeñan y creo que este es un excelente proyecto que debe de continuar en favor de muchos pacientes que al igual que yo en un futuro serán diagnosticadas y ellas también deberían de beneficiarse de la atención que nos brinda el proyecto de navegación de pacientes. Deseo expresar a todas las personas que hoy en día nos están ayudando mi más sincero agradecimiento pues con su amor en su trabajo nos generan motivación, esperanza y aliento para seguir adelante.